Llegaron los invitados a la fiesta de la sierra Helicópteros privados y avionetas de primera Era fiesta de alto rango, no podía llegar cualquiera Además era por aire, no podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza, ahí estaban reunidos No podían fallarle al broder, era muy grande el motivo Vestejaba su cumpleaños en su ranchito escondido Había gente poderosa, del gobierno y fugitivos Todo uno con pistola y con su cuerno de chivo Varios francotiradores en el rancho repartidos Protección del festejador, el pesado de la tribu No hace daño usar sombreros Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaba a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba El señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y calco blanqueada De inmediato el festejador Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Piezas grandes del negocio Una dama muy pesada Todo mundo con pistola Y con su cuerno de chivo Varios francotiradores En el rancho repartidos Protección del festejador El pesado de la tribu No hace daño usar sombreros Aunque sombra de los pinos